Como usted está observando en estos momentos, cerca de las 3 de la mañana ha comenzado a llover en algunas ocasiones bastante fuertes y en otras como en este momento bastante leve la lluvia. Aquí nos encontramos nosotros ubicados exactamente en la salida vieja a la Lima, en donde generalmente siempre hay algunas calles anegadas. En este sector, como usted puede ver, se da una gran acumulación de agua. Es por eso que algunos vehículos comienzan ya a transitar un poco lento y aquí el tráfico se pone bastante pesado, ya eso de las 6.37 de la mañana. Algunas personas que están a los alrededores, que van saliendo de las diferentes maquilas, que están aquí en la zona, pues ahí tratando de cubrirse con algunas bolsas plásticas, otros pues con sombrías y algunos simplemente mojándose porque no habían tomado en cuenta esta temporal de lluvia. Se anunció que ayer iba a comenzar en horas de la tarde y entró exactamente como a eso de las 3.30 de la mañana. Así que si se encuentra, estaremos efectuando pues un monitoreo en las diferentes zonas vulnerables porque como le digo, tenemos aproximadamente unas 3 horas de lluvia y aquí hay zonas de alto riesgo que cuando ya pues las lluvias se ponen bastante fuertes, lamentablemente ya tienen que entrar en acción los bomberos o COPECO. Así que si se encuentra el clima sobre la ciudad de San Pedro Sula y también otros sectores aledaños como Choloma, La Lima, San Manuel, Pimienta y Potreríos. Con el Toro Menjíbar, regreso nuevamente hasta Estudios. Gracias. Gracias.